¡Suscríbete al canal! Si no lo digo por la parte A, porque la parte A era de 10, sino lo digo por la calidad, ya que se hubiera escuchado un doble sonido del juego, lo que sería bastante molesto. Como este tema me está tocando mucho los cojones, voy a dejar de subir vídeos hasta que no os solucione este problema, porque no quiero subir vídeos de mierda con una calidad pésima. Vamos, que mañana me pase el día para solucionar este problema. Como hay tan pocos que yo he dejado sin vídeo, porque ya llevo unos días, pues voy a aprovechar para subir un vídeo que ya había anunciado antes en uno de mis vídeos, y este vídeo es el siguiente. Entré en YouTube con una mentalidad de crear un canal para mostrar las campañas completas de algunos juegos. Bastante irónico, ¿verdad? De todas las campañas que he hecho, ¿cuántas he terminado? Solamente dos, pero ¿de cuántas? Vamos a ver, he terminado la de Battlefield. Y la de Terminator Salvation. Y la de Terminator Salvation. Y he dejado colgadas las campañas de Outworld. La de Hellgea, la Florida del Conejo Muerto. La de Spec Ops. La de Sine Cooper. La de Diablo. La de Sniper Elite. La de Naruto. La de Guns of War. La de Black Ops 2. La de World at War. La del Señor de los Anillos. Y otras como Grand Theft Auto, Sine Robb, Woodlands, Outland. Que solamente subí un episodio. Pedazo de estadísticas, ¿verdad? Visto que las campañas no eran lo mío, empecé a subir partidas online de distintos juegos. Como Battlefield. Carol Zutti. Chivarney. Yote. Toma. FIFA. Para hacer. Un tackle. Centro peligroso. Remata de voleva. Gol, 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 gol. Para la decisión y para el rival. Pero en muchos vídeos jugaba solo y me aburría. Empecé a subir vídeos con aquella gente que me lo pedía, porque cada vez era más conocido y la gente se interesaba por mí, algo que me ha gustado mucho la verdad. Cada vez que veo una solicitud para jugar conmigo de algún juego, pues la verdad que me hacéis muy feliz. Con los vídeos que subía jugando con gente, pues me lo pasaba más bien que jugando solo. Pero llegó el día que vi que mi canal tampoco era para vídeos de partidas online de distintos juegos. Mi canal estaba hecho para una cosa, algo que a mí me llamara la atención. Me divertía incluso jugando solo, y a la gente también era lo que más me interesaba. Efectivamente, hablo de los zombies. ¿Qué hay mejor que matar zombies? Los zombies molan que te cagas, tío. Había encontrado eso que hace que sigas en YouTube, aunque seas un pringado que nadie conoce, pero al menos si diviertes a aquella gente que te sigue, y si no la diviertes, le ayudas con lo que sea. Por lo tanto, llegué a la conclusión que los zombies eran lo mío, y este canal era solamente para matar zombies. Pero hace unos días me paré pensar que toda aquella gente que me había seguido por las campañas que hacía, aunque no las completaba, o por mis partidas online de otros juegos, es posible que ahora no se sienten atraídos por este canal. Por lo que he abierto un canal exclusivamente para subir partidas de otros juegos con toda aquella gente que quiera acabar conmigo. El canal lo tenéis en la descripción del vídeo. Podrán ser partidas del Call of Duty al multijugador, ya que los zombies lo subiré en este canal. También encontraremos algo que me han solicitado varias personas, y esto es FIFA. Alguna que otra partida en Battlefield también encontraremos, y quizás un poco de chivarri medieval warfare, que este juego es una pasada. Tampoco no nos olvidaremos de Naruto, que ya tengo ganas de dar parizas. Bueno, siempre y cuando no me las deis vosotros a mí primero. Misiones de arma 3 también subiré, y quizás alguna partida del League of Legends, también conocido como LOL. Pero la novedad es que empezaré a subir partidas de Minecraft, o alguna serie si alguien la quiere hacer conmigo. Pero no se lo desencontraremos, podéis preguntarme en cualquier de mis vídeos que juegos tengo. Estoy dispuesto a jugar contigo a lo que sea, solamente quiero pasar un buen rato, conocer gente nueva, y echarnos más risas. Dicho esto, me voy. Adiós, y hasta otra.